¿Te atreves a retarme? ¡Ay, qué chévere! La gente cree que lo puede cumplir. ¿Con gracia? ¡Ya se acabó! Muere con elegancia. No me interesa mucho tu supuesta sabiduría, Ji. No me interesa mucho tu supuesta sabiduría. ¡No me interesa mucho! ¡No me interesa mucho! ¡No me interesa mucho! Gracias por ver el video.